bienvenidos amigos del canal si hay alguien que está hecho para la televisión que parece que lo han hecho con pinceladas es Kiko Jiménez y es que en sábado de luz se sentó en el poli y hizo lo que tenía que hacer mentir en todo sentarse para cobrar pasta y que ahora se siga hablando de él porque normalmente los que van al poli dicen todo la verdad la semana siguiente es una semana tranquilota para esa persona pocas exclusivas poco interés ha dicho todo la verdad pero en este caso se sienta alguien que se desvelan muchísimas cosas que él negaba como por ejemplo que en una discoteca se enrolló con Cristini Couto él decía que no y el poli decía que sí que mentía con respecto a cuando estaba con Gloria Camila por lo visto tuvo intimidades ya sabéis que por youtube tampoco se pueden decir algunas palabras tuvo intimidades con Isa Pantoja mientras que estaba con Gloria Camila pero es que para colmo ya estaba empezando a tontear con Sofía Suez Kun a todo esto él estaba súper irritado con María Patiño sobre todo que no le tocara los cojones que encima en vez de preguntarle a él le preguntaba a la otra chica que estaba sentada al lado de ella y le cortaba pero esto que es vamos la verdad Kiko Jiménez empezó muy tranquilo muy tranquilo la noche pero conforme le iban preguntando que si esto es acoso no sé qué encima estaba con el whatsapp mientras chateando whatsappeando con con Sofía o sea imaginarse que le estaba poniendo dolor nervio ya para colmo porque es evidente evidentemente le estaba preguntando y él se estaba poniendo aún más nervioso porque uno no atina encima de que está mintiendo está él le están preguntando y tu novia te está preguntando bueno y esto qué y esto tal y esto cual pues al final pues no sé Sofía cuando llega a casa lo que le diría o si seguiría con él pero vamos después de todo esto si Sofía sigue con él no muy lista pero bueno así que nada amigos esto es lo más interesante de lo que ocurrió en la noche de ayer con Kiko Jiménez me gustaría que dejarais vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!